Hola, muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo para el primer canal. En el vídeo de hoy vais a ver una partida que jugamos en el directo que he hecho esta misma noche y que desde luego ha sido una partida de lo más interesante y por eso quería compartirlo con todos vosotros en este canal. Básicamente teníamos muchísimas dificultades, estaba jugando con unos amigos y al final ya veréis lo que ocurre en la partida. Desde luego el equipo contrario nos lo puso muy pero que muy difícil pero es que tela, o sea, tela, persistimos. Y bueno, no os digo nada más porque os dejo con el vídeo. ¡Vamos para allá chicos! Es horrible lo super random que es para conseguir skins, ya. Dímelo a mí con las skins de Ana. La skin de Ana, la skin. Voy a amortizarlo porque las dos skins legendarias que me han salido son de Doofy's. No lo juego y digo, bueno, pues voy a aprender. ¿Dónde está este? El juguista muerto. Estoy en Babi. Están muertos, tío. Quiero recordar que este es el que mejor se me daba. Ay, hay genball. Vamos a atacar, pues acaremos. Ataque, que pongo, tío. O que te salga del corazón. De mi cocoro. No tenemos sanadores, en serio, tío. Yo no sé. Ya, pero con un Lucio solo. Yo no apuñetazos. Ya, ahora me cambio. No pasa nada. Pero mira mi skin. Yo solo curo. Ya, ya, dime lo de Cocos, por favor. Dime que tienes esa frase. No, no la tengo. Emiliano dice, oye, sí, que estaba viendo a Germán en directo, pero como ignoraba, me viene contigo. Hombre, pues muchas gracias que vengas a mi directo porque te ignora otro. No sé cómo tomármelo. Ah, no, tengo esto, ¿eh? Es un personaje del Tekken. No sé, pero gracias, Emiliano, bienvenido. ¿Lo he escuchado? Rompecombo, se ha oído. Rompecombo. ¿Te imaginas que hice rompecocos? No, esta no es la frase. Tiene que haberlo hecho como el Fortnite. Pagando skins. Ya está. Muy contentos de acelerar. Arreglado. Mira mi skin, ¿vale? Eh, ¿te has visto League of the Stitch? Sí. ¿Te recuerda...? Él sí. Ya, tío, es verdad. Es verdad, tío. Es verdad, tío. Lo que me mola es el personaje, lo poco que es usarlo, tío. Vale. Vale, tienen Moira. A ver, y... Ah, vale. Me quito el personaje. Suficiente. Uy, que me... Necesito curación ya, o sea... Ah, no, que no cura. Voy, voy, voy. Nada, no puedo hacer nada, tío. ¿Tienen un Bastion o qué? Sí. ¿Qué tal, Manu? ¿Cómo estás, tío? Lo he distraído un poquito. Gracias por el hosteo, Manu. Gracias, tío. Bastion, Bastion. Me mata detrás la diva y la... No muere, Bastion. No muere, no muere, no muere, no muere. Me están curando todo el rato, tío. Sí, muy lejos. Soy yo o no se ha compartido el link de tu directo en Twitter. No lo he puesto. Lo puedo poner ahora. Ahora lo pongo. Cuando acabemos, cuando me maten, lo pongo, ¿vale? No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Yo te levanto. Gracias. Cuidado. Han tirado coso. Han tirado coso. Joder, el Bastion, me parece hartísimo el... No le tiras ni de Blast, tío. El Klingi Booth no falla un tiro más. ¡No! Me he pirado, me he pirado. Un Bastion, no. Qué dolor. Tiene muchísimo aguante, tío. Qué bien, no estoy haciendo nada y ya está quedando grabado. ¿Estás cansado del curro, Manu? Normal, tío, no me extraña. Me han stuneado cuando mi... ¡Dios de hielo, te acabas de suscribir, tío! ¡Oh! Nice. Joder, el Bastion, o sea... ¡Bien! ¡Dios de hielo, muchas gracias, tío! ¿Cómo se pone ahí? Dale la bienvenida, que se lo merece mucho, tío. No te voy a reír. Por Dios, eso es imposible. Que ha dado más de 2.000 o casi 3.000 bits hoy, tío. Se ha pasado el juego ese hombre. Se ha pasado Twitch, tío. También. ¡No, no, 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 no! ¡Nerdis, no! Me lo acabo de comer, pero con pataditas. Se lo ha comido, se acabó. Intenté ponerme delante tuya. ¡Nerfea esto! La diva enemiga me cae mal. Pues bienvenido a la manada, Dios de hielo. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido, pero qué es! Estoy haciendo algo. No te curas, no te curas. ¡Dios de hielo, por favor! Como le acabo de romper la ulti, ¿sabes? A Macri, tío. ¡Vamos, chicos! ¡Volaré! ¡Una paloma! ¡Hostia! Que el Bastion me fofusea. Vamos a... ¿Empujamos? ¡Coño! Bastion, el punto. Por dios. No muere Bastion, tío. O sea, este Bastion... ¿Qué narices me estás contando de él, tío? Te estoy curando, sí, pero... Ya, pero mira, 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 Bastion. No cae, tío. Ya. No cae. Estás curando... Tenía ata. ¡No, protégeme! Muchas gracias a ti, Dios de hielo, tío. No muere Bastion, tío. No mueres. Es que ni estuneado muere, tío. Me voy a quitar el hielo. ¿Jugarás Fortnite o puro Overwatch? Hoy me apetece jugar Overwatch. Me he quitado el hielo. Voy a pararlos a todos. Necesito... curación de algún tipo. Yo necesito manos. Pero si te he tirado la cura, tío. Nada, me ha eliminado justo. Nada, nada. ¿Qué equipo tenemos? Es que no tenemos tanque como tal, tío. O sea, voy a coger Winston. Voy a coger a mi Winston. No he hecho nada. A ver si les puedo trollar un poquito. ¿A que está Bastion ahí? Sí, están las quinitas. Agazamado. Pero si te he tirado la ulti, ¿no le he dado? Tío, macho. ¿Estamos todos o...? Vale, vamos juntos. Vamos juntos. Hay que eliminar a ese Bastion, tío. Es como una rata ahí escondida. A ver, vamos a probar una cosa. Es que no se mueve de ahí, además. Quedan 30 segundos. Venga. Nada, Bastion, tío. Qué asco, tío. Por favor. Qué asco, tío. Ah, de arriba, Bastion. Vale, ya estoy. Te mato a la Frank. ¿Aguantas? Más o más. Overtime. Viene Bastion con tank, eh. Está David Bowie en el punto. David Bowie. No sé a mí. Pobre David Bowie, tío. Muy buena esa positiva. Muy buena esa. ¡Que no me vacen! Buenísima, buenísima. Qué asco, va a estar en el nivel. Va a gastar tu skin. Te voy a decir que es gratis el juego Overwatch, ¿no? Está gratis el fin de semana. Pero ya está, nada más. Ah, me pegan. Uy, que me fusilan. ¿Y no te gustó? Hombre, así se va a salir, no, no. Joder. En PC y en consola está... En gratis un fin de semana. Bien. Me acabo de cargar a Macri ya, man. Empujad, empujad. Tiene que apagar, en mi caso. O sea, se gasta la ulti el Cineata. Pa' matarme a mí. Pues nada, es pospuxear. Tengo aquí la mente. Hola, qué deletío, lo que me acaban de hacer. Me voy. No quiero saber nada. Déjenme, déjenme. No sé cuándo lo van a poner gratis Emiliano, ¿eh? Pero de todas formas, si el juego vale, siga valiendo, ¿cuánto? ¿30, 40 euros? Es que no sé cuánto vale. A día de hoy. No sé, estoy moviendo el payload. Sí, 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 seguid, seguid. Que está entreteniéndose conmigo. Ah, me pega. ¿Quién me pega? Me está pegando alguien mucho. Bah, tío, detrás ha estado la diva. Necesito curación, por favor. Algo. ¿Por qué? ¿Por qué se me quita? Se me ha quitado el talud. ¿Por qué es cerrado, tío? No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No eskeep la diva enemiga, tío. Porque no la veo nunca. No la uso. He aguantado, loco. He aguantado. Estoy aguantando todo lo que puedo, tío. No veas lo que estoy aguantando, tío. Tenía 4 contra mi 4 En serio tío Las dos veces que he usado la ulti no he hecho nada A mi me han deleteado tío Obviamente papu que llevo desde Mario Kart 64 Que no juego Dat mano Diva, diva, diva Ojo que va el mono No tío Muera, es asquerosa Me tira el rayito y se te pega a ti Toda la vida Vale, cuidado Me han deleteado, no se como No se como me han deleteado tío ¿Cuál es el mejor Mario Kart para ti Manu? ¿Cuál dices? El que gana Estamos en partida rápida Manu Tío, nos falta curación pero a saco eh No aguanto nada eh Vale, vale, vale Pues que si alguien se puede poner tanque me pongo yo curación ¿Alguno que nos importe ser tanque? Vale, vale Vale, hay cambio ya eh Voy con Moira tío Esto es horrible El Mario Kart 64 para mi es de los peores Un saludo a tu amigo, estamos cuatro Un saludito de milenio para vosotros Tiempo, tiempo, paso Me pongo yo tanque No, no, ya me he cambiado Ya me he cambiado Bueno, os espero Os espero Gracias Emiliano Es que solamente podemos jugar Lucio Ball Para farmear cajas Me he colado, me he colado Me he colado, me he colado Me he colado en su base He matado Lo ponerme, sí, me, sí, me, sí Muerta Vamos, vamos Está diva, está diva, está diva No puede, no puede, no puede No puede con todos, no puedes con todos Vamos, vamos Soldado Me ha venido mejor la legenda esta que no Vamos, vamos, vamos Mercy Dos putos metros Vamos Vamos, que buena, que buena Vamos ya Lo que no he hecho en toda la partida he hecho Lo que no he hecho en toda la partida he hecho Me voy a girar el cerro más a mano Madre mía Ah bueno, sí, héroes misteriosos, sí Pero bueno Ey, esta skin de... La de este año Muy rara Metalget un install, please X10 Hola, soy bastión feliz, navidad Qué complicado Qué buena Ostras, había leído meneos Perrea, perrea El chiqui chiqui Moga mogollón Consigo caja Sii Consigo caja Ay, me quedan cuatro cuadras La caja, la caja He seguido la canción por instinto Basta Dos azules No hay personajes que no usan, me encantan Siento... Siento motivación para seguir jugando en este juego ¿Qué te han tocado? Azules Dos azules, sí Pero si tienes a Tracer haciéndote... El guiño, ya ¿Quieres jugar a héroes misteriosos y forma de caja? ¿Quieres jugar a héroes misteriosos y forma de caja?